Y donde manda capitán, pues mi asistente no manda marinero, papá. Y si los chicos lo están pidiendo, ¿qué te parece si explicamos el numeral 1, el que nosotros vemos aquí en nuestra pantalla, que tiene que ver con una ecuación racional? Ahora, no hay que perder de vista de que en una ecuación, cuando la incógnita, o sea, la letra, se encuentre como denominador en una expresión, a esa ecuación se le conoce como ecuación racional. Ahora, y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, como por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos una fracción, también aquí tenemos otra fracción, vamos a colocarle acá 1 como denominador para que tengamos también una fracción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería en este caso, estas dos expresiones que tenemos acá. Vamos a colocar primeramente esta, que sería paréntesis 2x-3, y luego vamos a colocar esta. Estos dos serían el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar así, como por ejemplo, el mínimo común múltiplo lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores y luego lo vamos a multiplicar por cada uno de sus numeradores respectivos. Como por ejemplo, si nosotros dividimos el mínimo común múltiplo entre este, nos vamos a dar cuenta de que estos dos son iguales. Entonces, si nosotros lo tachamos, mi asistente, me quedaría en este caso el 4. Entonces, ese 4 va a multiplicar al numerador que es 5. Luego decimos acá, más el mínimo como múltiplo, lo voy a dividir entre 4. Si yo, nos vamos a dar cuenta de que estos dos son iguales. Si yo lo tacho, me quedaría 2x-3. Y es este el que va a multiplicar a 10. Que nosotros lo vamos a dejar primero, la multiplicación como, colocamos el 10 y luego vamos a colocar este. Ya los chicos saben de que el orden de los factores no altera el producto. Luego decimos acá, igual. El mínimo común múltiplo entre 1 nos va a dar igual esta expresión. Y si lo multiplicamos por 0, ese va a ser igual a 0. No hay que perder de vista de que todo número multiplicado por 0, ese va a ser igual a 0. Luego decimos acá, 4 por 5 es 20. Y en este término se suele entender que acá es positivo. Decimos más por más, da más. 10 por 2x es 20x. Más por menos, da menos. Y 10 por 3 es 30. Igual a 0. Luego vamos a depejar x como. Bueno, vamos a dejar este término que tiene x en el miembro izquierdo. Se sobreentiende que aquí es positivo. Ahí lo tenemos. No hay necesidad de poner el signo más, mi asistente. Luego, este va a ser igual. Y estos dos términos lo voy a pasar al miembro derecho. Pasaría con signo cambiado. este está negativo, pasa positivo. Y este está positivo, pasa negativo. Entonces, me queda acá. 20x va a ser igual a 30 menos 20. Ese va a ser igual a 10. Luego el 20 está multiplicando a la x, va a pasar a dividir. Por tal razón, decimos que x va a ser igual a 10 entre 20. Y ese va a ser igual a 0.5. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, la respuesta sería, o sea, esta ecuación va a tener solución, o sea, todo lo que tenemos acá como miembro izquierdo va a ser igual a 0, dicho de otra forma, cuando x sea igual a 0.5. Que aquí tenemos la solución de nuestro numeral 1. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.